Hola, soy David Maitan, docente con la especialización en mecánica de producción. Soy el encargado del programa de ingeniería de diseño y manufactura asistida. Quiero invitarte a nuestro programa que compone tres cursos con enfoque de tecnología y materiales, diseño de sistemas mecánicos y fabricación asistida CNC, donde aprenderás todo sobre lo que es programación de CNC, tanto en torno como en fresa. Te invito a participar en el programa de ingeniería de diseño y manufactura asistida. Y de antemano, bienvenida a Texup. ¡Gracias!